y si tú aceptaras, ayudarías a tu papá y estarías salvándote a ti y a tu familia. Por favor. Por favor, Lucía. Por favor. Por favor, yo te lo suplico. Te lo suplico. Por favor, ayúdame. Ay, qué siento. Susana, te felicito. La cena exquisita. Muy buen gusto. Bien, Ricardo. El vino, el blanco delicioso, fresco, pero el tinto, qué bárbaro. Pero lo que más disfruté fue de la compañía. Bueno, yo solo vine a ver a Ricardo por la situación que está pasando. Mira, haber caído en la bancarrota no ha sido lo mejor para mí. Humberto, yo no sé qué es lo que voy a hacer. Si en algo te puedo ayudar, cuenta conmigo. Lo sé, Humberto, y te lo agradezco. Bueno, me retiro. Te acompaño. Hasta luego, Lucía. Que le vaya bien. Los días pasan y cada vez me siento peor. ¿Por qué no encuentro la manera de pagar las deudas? ¿Todo va a estar bien? No, hija. No. No lo sé. Debo mucho dinero. Y, además, está la amenaza de que me quiten esta casa. Esta casa donde hemos vivido siempre. Donde tú naciste. Donde creciste. Y si me la quitan y acabamos en la calle. Hija, te acompaño a tu cuarto por las que descanses. Ajá. Cuidado. Ya. Creo que me quedan muy pocos días de vida ya, hija. Hija, papá. Tranquilo, suyo. No puede ser que solamente yo me dé cuenta de la situación y tú no. Ya no me presiones, mamá. Esto es por el bien de tu papá, de esta familia. Humberto quiere ayudarnos, casarnos contigo. ¿Tú por qué no? Humberto es amigo de mi papá. Tiene casi la misma edad. Ay, pero Humberto no te haría de esa manera. Para los ojos de Humberto, tú no eres la hija de su amigo. Y si tú aceptaras, ayudarías a tu papá y estarías salvándote a ti y a tu familia. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, yo te lo suplico. Te lo suplico. Por favor, ayúdame. Porque sí. Está bien, mamá. Todo sea para que papá no se angustie. Y todos estemos bien. Humberto. Humberto. Es hora de tu medicamento. Estoy harto de las medicinas, Lucía. Siempre que me las tomo, me dan sueño. Tienes que tomártelas. Es la única forma en la que puedes controlar tus problemas renales en lo que llega el trasplante. Quien te oyera, creería que tu preocupación por mí es sincera. Pues, soy tu esposa. Porque te casaste conmigo para que yo salvara a tu papá de la ruina, no porque me amaras. Y apúrate a prepararme el desayuno para que me lo sirvas antes de que vayas a dejar a los niños a la escuela. ¿Qué esperas? Qué bueno que llegué cuando tu mujer ya se había ido a llevar a mis nietos al colegio. No la soporto. Como tampoco soporto que te hayas casado con Lucía cuando a todas luces lo hizo chantajeada por sus padres para que los rescataras tú de la ruina. Sí, mamá, pero no me importó. Yo quería una mujer fuerte, joven, que me diera hijos y que me atendiera. Y Lucía me gustaba. Es una mujer muy hermosa. Sí, tan hermosa que llama la atención de todos los hombres. Qué bueno que lo obligas a vestirse como se viste. Para que no ande de loca y se descarríe. Lucía sabe muy bien que yo soy el hombre de la casa y no necesito estárselo recordando. Y que tú lo menciones cada vez que vienes de visita. No, 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 no. Lucía, no sabía que vendrías. Podemos ir a la sala de maestros, ahí estaríamos solos. Está bien, Francisco. Creo que nadie nos está viendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta prisa por verme? Que ya tenemos listos los siguientes diseños de los siguientes desarrollos habitacionales a construir en la ciudad. Con esos desarrollos nos vamos a mantener como la constructora más importante del país, de la que los tres somos socios. Muy bien. Cinco desarrollos de siete pisos en diferentes alcaldías. Nos van a reportar ganancias altísimas, Jeremías. Así es. Lo que aún está pendiente es cómo vamos a conseguir que sean de siete pisos porque, según los estudios, solo soportan los cinco pisos por desarrollo. Eso es lo de menos. Porque yo me voy a coordinar con la gente del gobierno y los alcaldes no dirán ni pío porque van a recibir su parte del dinero, como siempre. Esta es la primera vez que tenemos un negocio tan ambicioso. Estamos hablando de cinco desarrollos en diferentes alcaldías y muchas familias que correrían peligro. No te preocupes, David. Cada alcalde va a recibir su tajada. Además, les vamos a dar dos departamentos para sus familiares para que no pongan objeción y así podamos trabajar tranquilos. Ustedes déjenmelo a mí. De acuerdo, socio. En cuanto los alcaldes vean mi firma y que yo soy el representante legal de estos proyectos, no se van a fijar más que en el dinero que van a recibir en sus cuentas por dejarnos trabajar tranquilos. Es el plan perfecto. A ver. Mami, nos gusta mucho que nos traigan con los abuelos porque nos dan helado. Y pueden tomar todo el que quieran, Daniel. Bueno, pues yo quiero más de chocolate. Pues vayan a la cocina para que les sirvan más, mi amor. Ándale. Cuidado, vayan, vayan. Soy tan feliz cuando vienes a visitarnos con los mellizos, hija. Qué bueno que salí adelante de la ruina y que no me morí para poder conocer y disfrutar de mis nietos. Sí, claro, papá. Como si fueras tú el que hace el esfuerzo todos los días. Y lo vas a seguir haciendo. Porque ahora no es por el bien de tus papás ni por el tuyo propio, sino también por el de tus hijos. ¿Entendiste? Ni, 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 ni.